¿Qué es la iniciativa que lidera en el año 2020? La iniciativa comenzó mirando las necesidades de la gente cuidadora, las mujeres cuidadoras y hombres cuidadores con sus personas al cuidado, mirando que ellos manejan mucho estrés, manejan unos horarios intensos cuidando a sus pacientes o a sus personas al cuidado. Esto fue un total de 60 personas en discapacidad y 60 cuidadores. Mi nombre es Luz Marina Gamboa Luz Javi, hago parte del contado local de discapacidad de la localidad de La Candelaria.